Y hoy es un día de eventos de rap que se repite varias veces. Nosotros solemos organizar estos eventos para reunirnos y además para que la movida crezca porque es algo que se ha hecho muy viral en el último tiempo, con esto de las redes sociales y todo eso. Entonces, ahora que las cosas se pusieron buenas, por ahí la gente ya llevaba un poco más de tiempo, empezó a animarse más, empezó a hacer show, empezó a hacer movidas y también están empezando muchos chicos jóvenes. Hoy un nene de 10 años, compitió con un chico de mi edad, estuvo acá en el evento, así que es algo que está creciendo constantemente. Yo doy talleres también de rap en Puelo, es algo que se está activando bastante acá. Bueno, para aquellos que por ahí tienen algo de familiaridad con el género y que quieren empezar un taller, ¿dónde te pueden encontrar? En Puelo, los miércoles a las 15 hasta las 16 horas. Más o menos estoy en Cultura, en el Centro Cultural, ahí en el centro. Bueno, ¿cómo fue hoy la respuesta del público? ¿Cómo la vieron ustedes? Muy bueno, yo creo que cada vez hay más aceptación por el tema de que, como te dije, es algo que se hizo muy viral y ahora la gente lo reconoce de otra manera, así que se puede apreciar de otra manera, la gente lo entiende, la gente lo escucha, la gente le gusta porque ve que todo el mundo lo siente. Bueno, ¿qué sabes del rap? Los que tenemos un poco más de años, quizás lo escuchamos hace algunos años atrás en inglés y hoy poder ver a jovencitos de Tueda cantarlo en castellano es un poco fuerte. ¿Cómo lo vieron ustedes y cómo comenzaron esta actividad? Y en realidad esto es algo que se viene a fines de los 90, que empezó a estar en el lado de Chile y también acá en Argentina, muy compartido eso del hip hop entre los países. Y fue una influencia, sí, acá arrancaron ya 2003, había ciertos grupos, era muy poco, pero recién cuando se empezó a ver más el freestyle, que fue después de 2013, empezó a hacerse más conocida la movida y empezó a crecer y es exponencial, no para de crecer todo el tiempo. Bueno, ¿cuál es la edad mínima para empezar a cantar rap, según ustedes entienden? No hay edad para el rap, puede empezar y capaz te va re bien, re rápido, cada uno tiene su tiempo, pero es algo que le puede servir a cualquiera y también sirve como un método para sacar por ahí lo que a uno le pasa, para desahogarse y también para... a mí como que en ese sentido me ayudó bastante. Bueno, entonces mientras sepan hablar, pueden rapear. Sí, tal cual, aparte te ayuda también no solo... el rap trasciende el rap, es como que te ayuda en un enriquecimiento personal, más allá de todo. Contanos qué es lo que estás preparando acá. Bueno, en este caso estamos trabajando en relación a un tema que son los cuatro elementos. A mí en esta me toca la tierra, así que bueno, estamos tratando de ubicar la tierra, está arriba, después hay cuerpos que la sujetan, en particular femeninos, porque la tierra ahí envolvemos directamente, hacemos el análisis de que es femenina la tierra, así que dibujamos mujeres, semillas, una mujer embarazada que también se traduce en una semilla, que supone, nace árbol, sí, luego de esa semilla. Sí, así que es el ciclo de la vida. Y luego después terminamos con un poco, le vamos a adherir en metal y vamos a generar una luna y ahí adentro va a ir un pedazo de metal también que va a simular o va a intentar ser una cascada. O sea que el agua que envuelva a la escultura, que caiga adentro, caerá hacia afuera generando esa cascada. Esa es la intención. Bien, pero estamos hablando de cuánto tiempo de trabajo para conseguir eso. En realidad estamos con tiempo determinado, así que... O sea que hay que apurar el tranque. En cuatro días, que en realidad se hicieron tres, porque el primer día, bueno, llegamos todos cansados, y arrancamos después de la tarde, hasta que coordinamos todo, hicimos 40 minutos, el encuentro, charlas y bueno, ya descansar de vuelta, así que ayer fue a full. Abajo la lluvia, le dimos... Todas las condiciones fueron armadas para que eso se produzca, ¿no? Sí, claro. Bueno, ¿en qué madera estás trabajando? En este caso estoy trabajando un ciprés, ¿sí? Y así contándole los aros, porque todos sabemos que los aritos demuestran su edad, le encontramos 65 años a este tronco, sí, a este pedazo rollizo. Que ahora va a trascender en una obra de arte. Totalmente, sí. Para mí es un juego alucinante, porque yo vengo a la feria desde los 17 años, que vine a ver, y Borsol es una cuna del arte. Así que a mí eso me llena de emoción poder estar dentro de esa parte de la cuna del arte, así que, bueno, quedará una obra de acá para nosotros. Contanos, ¿qué estás preparando ahora? Somos cuatro agricultores que nos tocaron los cuatro elementos, a mí me tocó el elemento aire, así que estoy haciendo algo medio abstracto, como es el aire. Bueno, ¿y en qué te inspiraste para él? Y en eso mismo, digamos, en el aire, y bueno, sintiéndolo, yo cuando laburo voy modificando, igual siempre el boceto, como que arranco con una idea, y después se va mutando en tantas horas que llevo hace una hora, imposible que lo mute, así que ahí no sabría bien qué va a salir. O sea, de alguna manera vas a ilustrar lo que a vos te pasa con el aire. Claro, hice más o menos un boceto, unos firuletes, ¿no? Como el movimiento de lo que es el aire, no es algo estático el aire, siempre está, eso, moviéndose. Así que, bueno, un poco es esa la idea, que se note la transformación, el cambio, esa cosa ahí de rebelión que tiene el aire. Bueno, ¿y sobre qué madera estás trabajando? Este es un coihue blanco, me tocó una madera muy linda, la verdad nunca la había trabajado, está buenísima. ¿Qué es lo más difícil de trabajar sobre este material? Y que no podés volver atrás, digamos. Para mí es el desafío y es lo más divertido, que vos una vez que comiste, que sacaste el material, si la pifeaste como un desafío a transformar la idea, así que eso está bueno, también que ya tiene su propia textura, cada madera tiene sus vetas, sus colores, es un diálogo ahí muy constante con la madera misma, con el material. Gracias. 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 Gracias.